Que yo soy violenta. Para ustedes, del corazón. El bastador es esto. Fíjate lo que te voy a decir. Se impresionó, imagínense, no conoce los oficios del artista. El joyos. Un hombre. ¡Cantela, porque a la zona! Quien dice que los habaneros no somos hospitalarios cuando nos conmueven. ¡Lorecitos! ¡Lorecitos! Ay, me han dejado solo. Es una loca, una fresca que le da lo mismo quitarse la ropa delante de cualquiera que está traficando en el policlínico. ¡Suéltame con contiguera! ¡Ay, la mierda! Ay, oficial, ¿usted por alguna casualidad sabe cuándo sacan el apresolante?